Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. Es de todos bien sabido cómo el movimiento ambientalista endiosa la naturaleza humaniza a los animales y acaba, en consecuencia, no sólo animalizando al hombre, sino viéndolo como el origen y causa de todos los males del mundo. En esta concepción se apoya el antinatalismo, postura perversa que parte de que la vida, incluso en las mejores circunstancias, no es un don, sino un evento adverso que causa daños irreversibles, innecesarios, indefendibles y durareros para el planeta. El mito de la sobrepoblación no sólo ha sido desmentido una y otra vez, sino que hoy en día casi la mitad de los países del mundo enfrentan el problema contrario, una tasa de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo debido a una población que disminuye aceleradamente, con consecuencias devastadoras tanto a nivel económico como sociales. A pesar de esto, son muchos quienes aún creen que somos muchos, debido a la continua y astuta propaganda de los medios al servicio de siniestros intereses. Debido a ello, los movimientos antinatalistas han crecido rápidamente, de manera especial en los países anglosajones, a través de grupos como Deja de tener hijos, Huelga de nacimiento o el llamado Rebelión de Extinción. De esta manera, nuestra sociedad, que tan descaradamente rechaza la virtud de la pureza y la castidad, ha aceptado y adoptado el actualmente tan común control de la natalidad. A quien Chesterton, con su característico humor siempre tan atinado, denominó como no nacimientos y no control, y del cual dijo Lo que los periódicos capitalistas llaman control de la natalidad no tiene nada que ver con el control. Más bien es la idea de que la gente debería estar por completo y absolutamente sin control alguno, siempre que puede esquivar todo lo que es positivo y creativo, inteligente y digno de ser libre. Y es que, como siempre que la sociedad legaliza, normaliza y acaba por aceptar un acto, que a pesar de ser un mal intrínseco, se considera un mal menor debido a la pérdida de la moral objetiva, dicho acto acaba degenerando rápidamente en males cada vez mayores. Así, a nuestra sociedad ya no le basta la anticoncepción y ahora promueve el aborto como control natal. Y aunque la mayoría de los movimientos antinatalistas establecen claramente estar en contra de cualquier medida forzosa de control de la población, la realidad es que ya hay muchas iniciativas destinadas a limitar los partos, que están ganando terreno a través de programas educativos, así como propaganda de los medios, celebridades y gobiernos. Además, es necesario sumar a esto la precaria situación financiera que sufren o pocos jóvenes, quienes enfrentan graves dificultades económicas que les impide, no pocas veces, casarse y formar una familia. Por experiencia sabemos que estos movimientos comienzan proponiendo y terminan imponiendo, una vez que a través de una muy bien planeada y agresiva agenda ha logrado convencer a una parte importante de la población, tornándose agresivo contra quienes no apoyan su estilo de vida y obligando a los disidentes, a través de leyes y normas coercitivas, a transigir con su estilo de vida. Basta con ver lo que ha pasado en la guerra abierta desencadenada contra personas que se oponen al llamado matrimonio al homosexual, a la ideología de género y aún al aborto, ante el cual el único crimen que la ley reconoce en varios lugares es rezar frente a las clínicas abortistas. Desafortunadamente, son cada vez más las voces influyentes que sostienen que tener hijos es un crimen contra la humanidad, y varios políticos ya han cuestionado públicamente si la maternidad es actualmente moralmente aceptable. Además, son muchos los organismos internacionales que tienen como objetivo reducir el crecimiento de la población, principalmente en África y en los países pobres y de ingresos medios, a través del acceso a la anticoncepción, la planificación familiar, incluyendo el aborto, alegando de tener las enormes pérdidas de biodiversidad. Y ahora, que hemos dejado a los jóvenes sin Dios, sin patria y en ocasiones hasta sin familia, varios de ellos han encontrado en su adhesión a las causas del momento, que han sustituido a las virtudes, un falso refugio a través del cual mostrar públicamente su buena voluntad y solidaridad con los seres vivos, entre los cuales parece que el hombre está excluido, y el planeta. Aun cuando los movimientos antinatalistas están estrechamente ligados a las causas ambientalistas, hay otro grupo de jóvenes que han decidido no tener hijos por causas más prácticas. Es de resaltar que en países considerados conservadores, como México y otros varios países de Centro y Sudamérica, cada vez son más los jóvenes, sobre todo aquellos con un nivel universitario o un nivel económico que se unen a la corriente de doble ingreso, no hijos, que tiene como principal objetivo el éxito profesional y el vivir de la manera más lujosa y placentera posible, sin los sacrificios, dedicación y responsabilidad que implican los hijos. Chesterton, con su habitual agudeza, profetició este comportamiento con las siguientes palabras. La gente que prefiere los placeres del capitalismo al milagro de tener un hijo está agotada y esclavizada. Prefiere la escoria antes que la fuente primigenia de la vida. Prefiere la última, torcida, subalterna, copiada, repetida y muerta creación de nuestra agonizante civilización capitalista a la realidad que supone el único rejuvenecimiento verdadero de cualquier civilización. Son ellos los que abrazan las cadenas de la esclavitud. El movimiento antinatalista, en cualquiera de sus vertientes, ya no sólo trata de deformar la imagen de Dios en el hombre, sino de aniquilarlo, destruyéndole al hombre el deseo innato de conservación de su propia especie. De ahí que muchos ya no puedan ni definir lo que es un hombre y una mujer, que cada vez menos parejas heterosexuales contraigan matrimonio, mientras que los homosexuales celebran sus nuevos derechos, que los contraceptivos artificiales imperan entre las parejas heterosexuales, mientras que los métodos antinaturales de procreación aumentan entre los homosexuales, que se proteja hasta el absurdo a los animales, mientras que se destrozan a los niños en el vientre materno, aceptándose ya, en algunos lugares, prácticamente el infanticidio. Trocando la bendita fertilidad en maldición, negamos al hombre la compasión, actualmente reservada a los animales. La agenda antinatalista pretende extinguir al hombre de la faz de la tierra, alimentándose del malestar que impera en una sociedad, que habiendo rechazado a Dios y con él el sentido trascendente de la vida, ve la existencia humana como algo completamente insustancial. Prasfraseando a Dostoyevsky, podemos decir que sin Dios no solo todo está permitido, sino que toda vida se torna inútil, estéril y vana. De ahí que el hombre se contente, como las bestias, a buscar el placer y huir del dolor. Rechazando la vida nos estamos acercando peligrosamente al averno del cual Dante nos advierte, deja toda esperanza a los que aquí entráis. Sin embargo, y a pesar de la oscuridad, Dios no abandona su grey. Un pequeño remanente que ha permanecido fiel a su ley sigue iluminando el camino, sigue siendo la sal de la tierra, sigue contra viento y marea al pie de la cruz. No son tiempos para la tibieza, tengamos el valor de ser parte de ese remanente. Pues, como Dante nos recuerda, de una pequeña chispa puede estallar una llama. Esa llama a través de la cual Dios transformará las tinieblas en luz, en una sociedad que vuelva a valorar la vida.